Muy buenas tardes compañeros del estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de enlace noticias, ya vamos llegando al final del enlace noticias y precisamente tenemos aquí a Nina María Pinzón Zambrano, ella Miss Universo Santander tiene 26 años, colega comunicadora social y periodista de Barranca Bermeja ella es barranqueña y va a concursar de Miss Universo Colombia Buenas tardes y bienvenida a esta tierra calurosa, tu tierra y bueno cométenos acerca de esta experiencia, cuando nace, que Nina pues quiere prácticamente concursar en Miss Universo Bueno hola a todos mis paisanos, enlace televisión, gracias por este espacio y bueno nace desde pequeña, es un sueño que se ha venido construyendo y se ha venido trabajando desde muy pequeña junto con mi mamá que ha sido como la mayor inspiración y la que más me ha motivado en esta meta que se llama Miss Universo Colombia Sabemos que fue difícil, pues usted tuvo un accidente hace 6 meses aproximadamente cuéntenos acerca de este accidente, que fue lo que sucedió Nina Bueno yo soy una mujer de riesgos, soy una mujer de armas tomar, como buena santandereana y me encanta, estaba practicando motocross y sufrí un accidente hace 6 meses me fracturé el fémur en 2, pero eso no fue impedimento para seguir trabajando en esta meta La recuperación ha sido un poco lenta, pero digamos que llegué al casting en muletas y no permití, gracias a Dios, que si ya se abrió esa puerta, por qué dejar que se cierre entonces pues aquí seguimos trabajando, siempre con el ortopedista, todo ha salido muy bien yo no muevo, digamos así, no doy un paso sin que él me diga si puedes hacerlo, entonces vamos bien Nina, pero tenemos completa, mejor dicho, para participar en ese Miss Universo Colombia también comentemos a toda la comunidad, cuál es el objetivo principal que llevas a ese Miss Universo Bueno, uno de los pilares que llevo 6 años ya trabajándolo junto a mi madre es, estamos trabajando el tema de la salud mental Estamos trabajando con mujeres y estamos trabajando con, bueno, con mujeres víctimas de la gordofobia y con la comunidad que ha sido desplazada por culpa del conflicto armado entonces nos estamos enfocando mucho en la salud mental, voy y lo repito es una enfermedad que ha acabado con muchas vidas alrededor del mundo y que tenemos que ponerle cuidado, tenemos que pararle bolas a eso Mensaje para que los barranqueños apoyemos este Miss Universo Colombia y que prácticamente enlace televisión desde ya está comprometido para apoyarte Ay no, muchas gracias, yo soy hija del sol, soy amiga, hermana de ustedes gracias por el apoyo y pues bueno, siempre adelante, ni un paso atrás y aquí seguimos todos me siento muy orgullosa de representar a todo un departamento y en especial a mi Barranca de Bermeja porque soy hija de acá y pues bueno, esperemos que todo salga bien y pues qué bonito contar con el apoyo de todos mis paisanos Gracias Nina, este es el mensaje claro de esta barranqueña que aspira a llegar a ese Miss Universo Colombia y por supuesto también Miss Universo a nivel global prácticamente Este es el uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Setoain para El Hacen Noticias ¡Gracias!